a nuestro amigo y hermano Bernabé Matos, que es un fiel televidente de este espacio y también del deporte, una gran leyenda del baloncito de San Francisco de Macorís. Hay que decir, Daniel, que él le da seguimiento a este espacio, pero de manera especial a esta hora él es un fiel seguidor de este segmento en contacto con los deportes. Así que nosotros también nos unimos. Así es, ha sido una leyenda del baloncesto, el veterano Bernabé Matos. Arrastrando una rodilla, pero todavía así. Ya en su época ya de término de baloncesto, pero en su época que los cerveceros jugaron. Daniel, porque ahí terminó, porque a Bernabé que se dejó de cosas y ahí terminó. Así que bueno, que él jugó los técnicos, digo, los técnicos de jugar, ¿verdad? Él estuvo jugando el torneo de veteranos en el 2019. El año pasado, el año pasado. El año pasado. No terminó un juego, pero estuvo presente. Daniel, te voy a pedir algo, tú como encargado de esa liga de veteranos, por favor, cuando se realice el próximo, ya preparen un acontecimiento. A ver, a ver, porque yo creo que de edad. Será un dispensario médico. No, no, ya tranquilo, ya veo que ya. Tranquilo. Un dispensario médico. No, no, tranquilo, ya veo que me están maltratando al muchacho, tranquilo. Saludos para su distinguida esposa que también está arriba. Siempre está al lado de él el juego. Así es. En el béisbol invernal de la República Dominicana, ayer el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader tuvo una reunión con el presidente de la liga y varios miembros más de lo que es la liga dominicana de béisbol, de los equipos, donde Luis hablaba que iba a apoyar, de ser ganador en julio 5, va a apoyar el torneo invernal. Saben que hay crisis en todos los eventos deportivos y vamos, todavía no se ha hablado nada que va a pasar con las grandes ligas, pero ya Luis se adelantó y ya dice que estará apoyando, de ser presidente, estará apoyando el torneo de béisbol invernal. Vamos a esperar que todo sea así. Yo no sé si Luis Abinader, lo que sí estamos seguros es que en el próximo torneo de béisbol invernal, cuando se inaugure, vamos a tener un nuevo presidente. Así es. Es verdad, un nuevo. Esperemos que todos se acerquen al IDOM, porque acuérdense que es el pasatiempo dominicano y de no tener ayuda económica del gobierno, pero también digo que el gobierno cómo va a quedar con esta situación, porque no solamente es deporte, en todas las áreas. Vamos a esperar qué pasa en el béisbol dominicano. También el baloncesto local, solamente hay dos torneos que posiblemente se terminen, que es el torneo del Distrito Nacional y el torneo de Santiago. Uno que ya lleva varios juegos, el del Distrito y Santiago, que empieza en una fase final. El presidente de la LNB en la semana pasada decía que iba a haber LNB, pero hasta ahora no se sabe qué va a pasar, porque tú no puedes la LNB empezar en septiembre, porque acuérdense que en octubre está el béisbol. Entonces los patrocinadores y esas cosas no creo que que tengan los dos eventos, porque ambos eventos son profesionales en la República Dominicana. Entonces también en el baloncesto de la NBA hoy a partir de las 12 del mediodía será ya se va a determinar todo cómo será la temporada de la NBA. Se dice que habrán 22 equipos para esta fase con ocho partidos y ahí se van a elegir 16 equipos para ya empezar lo que unos playoff. Así que cada equipo jugará ocho, clasificarán 16 solamente de estos 22. Hay ocho equipos que están descalificados, entre ellos Golden State, varios equipos más que no estarán participando en esto. En el béisbol de las grandes ligas sigue caliente, señores, sigue caliente esto. La liga rechazó la oferta de los jugadores. ¿Se acuerdan de esta oferta que los jugadores decían que querían 114 partidos y sin recorte salarial? Mayor Lee rechazó esa propuesta y no tiene contrapropuesta para los jugadores. Señores, algo que no se sabe en qué va a parar porque ya las cosas se están saliendo de control. Cuando ya la liga rechazó esa oferta, que eran los que querían ellos. Ahora ellos ya nada más tienen que llegar a un acuerdo y adaptarse a lo que diga la liga a los jugadores. Así que los equipos dicen que tienen que ser un poquito más conscientes. Porque jugar sin fanáticos, jugar sin la misma publicidad, no es cierto que su salario puede llegar normal a los jugadores. Gracias, agradeciendo como siempre a Tienda Deportiva Ariel Ken, la tienda más completa en el ámbito deportivo. Tienda Deportiva Ariel Ken, venta también de celulares y accesorios, todos originales. Tienda Deportiva Ariel Ken está ubicada en la calle. Bienvenido Fuerte Duarte, esquina 6. Así que ya usted lo sabe. Gracias hermano Ariel Núñez por hacernos en tan solo 5 minutos recorrer el mundo de los deportes. Gracias y mañana nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario como siempre. Otro contacto con los deportes como siempre.